Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Aunque mi amigo eres No dudes más Dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No creo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor De un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Y ya no quiero sufrir Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo te adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Yo no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Pues Si pudieras regresar Ya estoy en clic Estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo sin llorar y reír Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Sé llorar y reír Corazón, no seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entrejas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar El mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado, ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportarían Y no soportarían una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Y no soportaría una más Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a Dios perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y qué cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! Viva! 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 Y quisieras regresar Yo pasaría con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Reconozco, te extraño Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Que difícil aceptar que tú ya no eres mía Música 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Si yo sabía que no era bueno Música Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música Música Justo cuando me libré Justo cuando me libré Música De mil cadenas Música Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Música 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 Y bien sabía que no era bueno Música Música que encierra y vea la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneza, que arranca mi vida, cual te valo a una flor. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que cega la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? Sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneza, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que cega la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacío? He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidar te quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Allí te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar Amar Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Amar Allí en mi alma Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Amar Cansado de buscar Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Música Amar Abmented Amar 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 a quiere como te quiero a parís ya me completó que tenerte es lo que quiero despacio al diente con fuego este amor que nos abraza y que nos juramos tanto si la muerte nos separa del cielo te canto te amo pero hoy quiere como te quiero como si mañana el mundo terminara como si fuera la última vez entre tu cuerpo me quiero perder déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida cerra los ojos y abrázame más dime al oído que quieres llorar de felicidad de felicidad de felicidad de felicidad de felicidad de felicidad y así se quiere como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mi tan esperado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti por lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije Te dije Esta vez Había encontrado Este amor Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi volvado Te dije Lo que me hiciste Te dije Lo que me hiciste Te dije Te dije Quise olvidarme de ti, y es que cuando más te amaba, me dijiste adiós Creí que lo mejor, para mi corazón, era olvidarte Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que no estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo Que equivocado estoy, cada día que pasa, no lo soporto más No estoy muriendo de tristeza, de soledad, necesito tu amor, me hace falta el calor Como te extraño, quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo, porque vuelvas conmigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo He comprendido, que sin ti tan solo soy, un pobre mendigo No estoy muriendo, que ni tan soloware No tayo, que comparison conmigo ¡Hasta conmigo! ¡Suscríbete al canal! Manos arriba Esto es un asalto Y me voy a llevar todo Vaya y pa'ca Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras De amor que guardas en tu linda boca Te acortaré aquí adentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirla Y como soy un ladrón honrado Eres conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor No existe otro amor Más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido 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 Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias Y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Me guardaré aquí dentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirla Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo para compartir más Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor No existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Tu es ladrón que roba a ladrón Si tienes perdón y tú te robaste el mío Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido 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 Música Ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría, llegó, la melancolía, y no me mires tan raro. Música Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira, me está saliendo, muy caro, cuánto me hubiera costado. Música Alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado. Música Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Música Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Música Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres, la causa de mi tormento. Música Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Música Por eso sinceramente, será mejor, que te vayas. Música Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Música 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 Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Música Música Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Música Música A lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Música 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 ¡Gracias! Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiere ver o apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú me diste amor Y después, triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Así, así, así Así, así ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí ¿O me mentías? ¿O me mentías? ¿O me mentías? ¿O me mentías? Al entender que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Acepto mi derrota Pero con todo y eso Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberle perdido Es lo que más he querido No Junte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo Que el tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Pero esté donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, quien me adiós te desea lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote La noche, la noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste, lo triste de mi vivir Lo triste de mi vivir Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se aman de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? Como me haces falta No aguanto más creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Te está llamando mi alma Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando Tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda Y una almohada Repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó Con lo que tengo aquí Y tu amor se fue Por el hoyo Que hay en mis bolsillos Vacíos Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Oro El oro cambió tu amor El oro 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 No puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Una lágrima más Es mi gran amor Tarde comprendo yo Te vi con él Cuando boca besó Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más frotó Una lágrima más Una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Una lágrima más Una lágrima más cayó Maestra, es para usted Que le baile Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Javiercito A ver Javiercito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese Puedo usted más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese Puedo usted más atención La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Javiercito, usted que me vio Este hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio Se me va un mes entero del salón Y a ver si cuando regrese se le quita lo fiscón José Guadalupe, usted que me vio Se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Que grande es mi razón de estar contigo Y cuanta falta le haces a este corazón Que me hace sentir lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti No estás conmigo No estás conmigo Me duele decirlo Desde hace unos días Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito No sé más de ti No sé más de ti Me siento perdido No sé más de ti Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él nos oyó, qué coraje no soy Tu conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Dime fue por soledad 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 He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió A alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo en un tren del amor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un tren del amor Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Y me divino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar No estarás solita Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltera Pero tenía marido La luz del entendimiento me hace ser más percavido Sus muslos se le escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de nombre La mitad llenos de frío Y aquella noche corrí el mejor de los caminos Montado por otra cabina sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo Porque teniendo marido me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Has sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naila Di por qué me abandonas Canta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón De por qué me abandonas No te doces No te doces No te doces Te doces He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Toda vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Ayer te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Eres tú Amar 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 Y mi vida Triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Que mi corazón Siempre era yo El que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida Se acaba Porque mi vida Eres tú Mi vida Eres tú Me cuesta Tanto, tanto Creer Que el sentimiento Tuyo Murió Que me has dejado Ya de querer Ya que la muerte El mío Voló Tengo que ser Muy fuerte Placer Y a Dios Yo le quisiera Pedir Valor Y que me dé Un consejo Para ver Si dejo De pensar En ti Tengo que Cambiarle El sentimiento Al corazón Tengo que aprender A ser inmune Ante al valor Tengo que reírme De lo tonto Que fui yo Tengo que burlarme De mi triste Situación Les contaré A todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piensen Que juego Con el amor Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata Al corazón Mi amor Si me estás Escuchando Regresa ¿Sabes? Extraño Les contaré A todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piensen Que juego Con el amor Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata El corazón Esto es para ti Ingrata Ingrata Ya soporté Tu ingratitud El filo De tu fría Crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Está muy bien Mas por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quiero Asimilar Que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón Sigue perdido Entre las llamas Que tu olvido Le dejó Solo Dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Lo que pudo Lastimarme Pero ahora más Odiarme Ya verás Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Todo está muy bien Mas por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Dejame si quiero Asimilar Que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido Le dejó Solo Dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hiciste todo Hiciste todo Lo que pudo Lastimarme Pero ahora más Odiarme Ya verás Decídete Ya no hagas más sufrir Así mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Que mi amigo es No dudes más Dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan Gracias por ver el video Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tu corazón Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la seda de tu corazón Adoro la forma en que suspiras Eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la seda de tu corazón Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Sente lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Vuelta a vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame Quiereme Quiéreme, quiéreme, quiéreme Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debe seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, qué más da Si ayer vivía sin ti Total, qué más da Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, qué más da Si ayer vivía sin ti Total, qué más da Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Me pregunto Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si quisieras regresar Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Corazón Corazón Fíjate De quien te enamoras Date cuenta Que una vez más Un amor Has perdido Y me lloras Es que no Te sabes medir Todo de ti Lo entrejas Y el amor Que alivio tus heridas Al final Te dejo una más Si te vuelves Si te vuelves a enamorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas Porque tus penas Son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar El mejor que sea El mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón Ya sabes que hacer Corazón 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 No quiero verte llorar No quiero verte llorar Porque tus penas Porque tus penas Son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Corazón 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 Y no soportaría una más La Paz 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 La Paz